Rubi Palomino, ¿lista? ¡Lance! ¡Música, señor director! Nunca me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Soy tan deslinchada La cara bocada Quisiera oírme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño te herirá Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, él me mintió Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente una más que lo amaba Mentira Mentira Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me entreten Mentira Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel de sus dedos Él me mintió Él me mintió Él me mintió ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por el amor de Dios el jurado de pie! ¡Bravo! ¡Se ha parado el jurado! ¡Bravo! 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 Increíble, acá, en el set, todos aplauden. Él me mintió y la magnífica interpretación de una grande de la escena nacional, Rubí Palomino. Ahora, es el momento de presentar a Miluska Eskenazi. El tema, así, así, no te amará jamás. Cuando me des la orden, Miluska, ¿viste? Música, señor director. Música, yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importan más de mí. Música, yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo deba reciclarme y no llamarte mal. Tal vez yo deba respetarme y no rogarle mal. Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su román de paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarme más Tal vez yo deba respetarme y no rogarme más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su román de paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás ¡Qué caralculado! ¡Bravo! ¡María Isela! ¡De fiel jurado! ¡Una vez más! ¡Grandes intérpretes! Yo le pido a los maestros, a Isabel, a César Que por favor vengan para aquí Yo necesito hacer algo Ojalá Isabel esté, no sé por dónde está Pero César Es uno pasa, por favor Es uno de los maestros de canto de la academia Por favor, Isabel ¡Bravo, César! ¡Franco Benza! Por favor, Kervin Ahí está el equipo Y sí necesito decirlo Esto Esto es A lo que Cualquiera llama Trabajo De equipo Y va desde aquí Y va desde aquí el aplauso fuerte, fuerte, fuerte Rubí Palomino, por favor, Ben Porque Nuestros maestros Ensayan desde el día lunes Con cada participante Los participantes tienen un talento que nos asombra Pero son ellos Quienes con su asesoramiento Logran puestas como esta Muchas gracias, César Muchas gracias, Isabel Gracias, Franco Gracias, Kervin Gracias, Maestro Julio Pacheres Y a cada uno de ustedes De verdad, porque Esto es No, en serio Nos hemos quedado todos temblando Qué interpretaciones Y ahora nos toca Escuchar A Morela Petrosi Porque va a tener que elegir a una Justamente Un verdadero artista Es como lo decía Rubí Antes de su interpretación Que Se entrega Se abre Tenuda su alma Muestra su fragilidad Y sus zonas vulnerables Muestra su propia visión Del mundo A través de su arte Realmente conmovedor Ambas Han llegado a mi corazón El amor y el romance Está entre la gente Entre nosotros Por ello siempre existirán Las baladas Las canciones románticas Los coleros Están hechas Para Derramar unas lágrimas Para conmovernos Pero Tengo que elegir una Sí Ahí vamos a dejarlo Ahora Ahora no Todavía no Ok Adolfo Aguilar ¿Qué te ha parecido? Pasa que Jamás me imaginé Que Particularmente una canción De Amanda Miguel Pueda convertirse En una canción De Rubio De Rubio De Quiluzca Nunca me imaginé Alucinante Solamente quiero Adolfo Antes de que continúes Decirles Los maestros Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Por todo lo que A vuestro lado Podemos ver Muchas gracias Adolfo Me siento que Que Estoy Sigo chinito Sigo todo Mi cuerpo está Como prendido Por estas interpretaciones Extraordinarias Estoy fascinado Con 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 Hacer Tuya Una canción Una balada Tan potente Tan difícil Y Tirarla hacia el rock Hacia tu onda Y Milusca Por supuesto Siento que No hay comparación En una persona Que pueda interpretar De esa manera Es como Impresionante Son impresionantes Las dos De verdad Entonces Le voy a Diego Empiezo contigo Tengo que decirte A quien La consagra Es ganadora Ahora Y por qué Ok Cortito Porque me dicen Que ahora sí Cortito Rapidito Milusca Con qué te he molestado Toda la vida Qué te he exigido Toda la vida Los melismas Perdón Los El matiz Los matices Bueno Perfecto No he encontrado Absolutamente Ningún error Ni en ti Ni en Rubí Las dos Las dos han estado Perfectas No sé qué hacer Estoy en un Gran problema Rubí Desde que te paras En el escenario Desde que hablas Eres de las artistas Que digo En dónde está su disco Para escucharlo Eres de las personas Que tiene que hacer discos Conceptuales No te olvides de eso Tienes algo que decir Muy fuerte Diego Diego ¿Podemos hacerle el disco Rubí? Perdón ¿Podemos hacerle el disco Rubí? ¿Podemos hacerle el disco Encantado de la vida Sería un honor para mí Enero Vamos Exacto Le hacemos un disco Feliz de la vida Rubí Metámonos Ok Rubí Yo también quiero Quiero ponerme Porque esta no es una apuesta De solamente El programa hace años Deseo empezar ya A producir Ayudar A que por todas partes Se escuche El gran talento Que solamente se escucha A veces Y yo me puedo unir A hacerle la coreografía ¿Qué les parece? Vamos Gracias Morela Vamos Gracias Morela Adolfo Aguilar Voltea por favor Voltea Tres Dos Turno para Adolfo Uno Que difícil ¿A quién la van a hacer ganadora? Solamente por haber convertido La canción En una cosa que no me esperaba De verdad Extraordinarias ambas A la cuenta de tres Dos Uno Voltea Adolfo por Rubí Palomino Primer punto para Rubí Yo Sea cual sea el resultado Yo le voy a pedir De todas maneras Un poquito a Rubí Que después diga Esta parte Me vuelvo a cantar Esa parte de Dios Bórrame Sácame El que era La huella Señor tú que estás En los cielos Sácame qué Señor tú que estás Estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella En mi piel De sus dedos Que ya lo saque Que lo saque Rubí para Rubí Valvo Eligió a Rubí Marela Petrosi Tú votas por Rubí Bueno Milo Segundo Punto para ella Agüita Agüita Diego Es muy difícil Pero tengo que elegir Tengo que elegir a una ¿A quién? ¿A quién vos? ¿A quién? Te quiero mucho Milu Rubí Valovino Gana La casa gana Tú, tú, tú Vamos Yo ya me salvé Y a mí no me toca Quiero decir algo muy rápido Miluska He tenido la oportunidad De ser jurado Cuando tú participaste Te amo Soy tu fan Y ahora por la culpa De las dos saliendo de acá Me voy a emborrachar Me muero Rubí Valovino Contundente victoria Se queda en la casa Pero perdóname